De regreso en las carreteras americanas, hoy tenemos este grandioso Keyword T800 Uy este no, este si, esta versión que está haciendo nuestro compañero Cerritos, el desarrollador de mods El mismo que hace estos trailers de Fairbus, estos impresionantes trailers Está haciendo también este proyecto de un Keyword T800 con varias cabinas Muchísima configuración y muchísima modificación Yo diría el mejor T800, la mejor versión de T800 Tanto como para ETS2, tanto como para ATS Es el que más cosas tiene para agregarle y está bastante bien Le podemos poner cabinas modulares y como la que tenemos aquí También le podemos poner cabinas Studio Slipper como la más grandotota Entonces tiene de todo, viene muy muy completo Ahorita lo tengo en una fase beta y pronto estará lanzando ya su versión libre al público Tiene muchísimas cosas para poner, como ya vieron el frente lo tiene un poco diferente Este no es el frente común del T800 Esta es otra versión que es un poco más complicado de encontrar que me parece, corríjanme si me equivoco Pero me parece que se usa más para cargas y como más de sobrepeso, ¿no? Suelen traer motores más grandes y tienen estos frentes, ¿no? Y tiene por aquí también los filtros de aire, los tubos de escape cromados muy muy grandes La cabina está modular también Y por aquí tenemos en el parabrisas, en las calcas, los puntos de colores ¿Estos para qué son? Y pues en mi visita a Keyworth hace como un año Me comentaron que era para que en el servicio Y los trabajadores supieran qué es lo que contiene tu camión, ¿no? Por ejemplo, cierto punto puede significar que tu camión cuenta con tal motor Con tal transmisión, tal chasis Entonces es lo que nos simbolizan estos puntos, ¿no? Hay que meterlo al taller para ver todo lo que se le puede poner De verdad está increíble Yo he quedado alucinado Y apenas está en una versión beta, ¿no? Hay que entrar al taller Voy a soltar el remolque Lo voy a dejar ahí para entrar más fácil Y pues el interior también está bastante bien desarrollado, ¿no? El típico de Keyword W900 T800, T600, T660 Y es casi completamente lo mismo Pero está un poco más personalizado también, ¿no? Bien Entramos aquí al taller Y se le pueden poner un montón de cosas Vamos a ver Aquí tenemos varias cabinas Muchísimas cabinas de diferentes tamaños Aquí tenemos la cabina completa de día Miren, una cabina de día normal Vamos a ver los chasis también Un chasis 4x2, bien Esto está súper raro Súper interesante también Pero yo jamás en la vida he visto un T800 con este tipo de chasis La verdad No sé si sea una modificación personalizada O si así vengan algunos modelos La verdad no lo sé Aquí tenemos ya el típico 6x4 Aunque viene como un poco inclinado, ¿no? Viene como de arriba para abajo Aquí tenemos un 6x4 más largo Y otro más largo Está muy raro Y por aquí tenemos un 8x4 Con una llanta direccionable Esta llanta da dirección también Un 8x4 Este no da vuelta Y 8x6 Tenemos dirección en estos tres ejes Está impresionante Creo que sí No, perdón, tracción Más bien Me parece que sí Si no me equivoco Hay que ponerle por mientras Y bueno Vamos a jugar con las cabinas, ¿no? Miren Estas cabinas modulares Están muy pequeñas Pero son muchas configuraciones Que vaya, ¿no? Vamos a ver Una que cambia un poquito Por aquí arriba Una que se hace un poquito más larga Y tiene la ventana ya Un poquito más para atrás Un sleeper de 63 pulgadas Uno de 72 Ya es mucho más grande este De techo plano Es lo que dice aquí Este también igual Pero, vean Ya tiene la cabina Y tiene como las entradas de luz Por aquí en el techo también Y esta es la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Si mal no me equivoco Perdón Si no me equivoco Esta es la cabina Que más acostumbrados estamos a ver Esta también Y modular mexicano Miren Este está muy interesante también El modular Y bueno Hay que ponerle ¿Cuál le pondremos? No sé Vamos a armarnos un buen kit Hay que configurarlo de alguna forma Interesante, ¿no? Este me agrada No sé por qué Pero me encantan las cabinas Que tienen el techo plano Miren Me encanta que sean así No sé por qué Y este me gusta Pero es el común El de siempre, ¿no? Este es el típico Y hay que ponerle un modular mexicano Ahora, lo más interesante también Que querrán ver Es esto, ¿no? Lo de los frentes Miren El cofre estándar Este es el normal Del T-800 De toda la vida Este es el cofre amplio Este me llama mucho la atención también Yo antes pensaba Que esto no existía Pero sí Sí que existe Y en carretera Las pocas veces que salgo a carretera Sí me he llegado a encontrar de estos Incluso en la ciudad Son Son como más para Suelen traer cisternas Perdón Y de estos trompos Para mezclar el concreto Revolvedoras O suelen traer algo de maquinaria pesada Pero sí que existen Como que la parrilla se hace un poco más amplia Y le quitan un faro Tenía dos Vean Tenía dos Se hace solamente uno Y la parrilla ocupa el lugar Del otro faro Miren Aunque me parece que la nariz Está muy muy ancha Está muy narizón El del cofre alto Wow Este me encanta También parece ya Un W900 La verdad que sí Excepto por estas partes de aquí Pero parece W900 La parrilla sí Me parece que es la del W900 Y por aquí tenemos El cofre alto modificado Que es lo que cambia Cambia una parte de aquí ¿No? Es lo único que cambia La parte La posición De los faros Que sí tiene más pinta De T800 Y este también Ya no sé que parezca La verdad Está muy raro también Pero me gusta La verdad Sí me gusta Porque el 100% De los mods Que había El 90% Eran así Eran así Eran así Eran así Nada más Ya había visto Otro mod También con esta configuración Pero con estas No lo había visto Entonces Viene bastante completo Y viene muy bien Aquí le podemos poner Las cejas A los faros También Se las quitamos Y se los ponemos Y nada más Tenemos una parrilla De cromo Aquí le ponemos Que los Los espejos Los cóncavos ¿No? Hay que ponerle Estos Por ejemplo Y también tenemos Muchas defensas Para cambiarle Miren Aquí tenemos El RAM Que viene siendo El tumbaburros Como lo llamamos En México Exceso de dimensiones Para cuando traigas Cargas gigantes Y Faros Multipropósito Es lo que dice aquí ¿No? Hay que dejarle esto Pero ahora Venimos a lo interesante Le podemos poner Muchos Muchos bumpers Bien Esto es también Como para Esta configuración Y Este frente que tiene Con este bumper Pero quitándole el modular Y poniéndole una cabina de día De verdad Parece ya Un camino especial Para construcción De verdad Miren todas las bumpers Que tenemos Mucho Mucha diferencia Uy hasta Se lo podemos quitar Miren No se si sea Un pequeño error Aquí Tenemos lo mismo Que acá arriba Pero pintado En lo personal Me gusta más En color negro Ahora tenemos En cromo Que también Luce bastante Bien Y por aquí Tenemos el típico ¿No? El típico De El bumper Con pintura Y Cromo En el centro Aquí tenemos Otro igual Pero tiene Luces En la parte Baja Y pues Viene muy Muy completo ¿Y cuál le vamos A poner? ¿Cuál le dejamos? Este no me gusta Tanto Se ve ya Muy muy Tosco Hay que ponerle Este Miren Cromo Y luces Y por aquí Le podemos poner También algunas luces Se ve muy Muy padre Luces aquí En el faldón Lateral Y en el estribo También Le podemos cambiar Los espejos Estos espejos Que tenemos Ahorita Son como Estilo colombiano ¿No? Ahorita el camión Se ve muy Muy colombiano ¿Por qué? Porque en Colombia Suelen ponerle Mucho estos Faritos Aquí arriba De los espejos También aquí Y las rotativas También Sobre todo El color Porque en Colombia Los Keywords Suelen ser rojos Verdes Fosforescentes O amarillos O azules También En su mayoría ¿No? Y suelen ser Cabinas modulares También O cabinas de día Y por aquí Estos espejos Que tenemos Si se permite Ponerle Este Filtro de aire En otros mods Que había Le cambiábamos El espejo Por ejemplo A estos Y ya no nos dejaba Ponerle el filtro De aire ¿Por qué? Porque como que Miren choca Como que Traspasa ahí Pero está más padre Aquí porque Podemos ponerle Ahora sí que Más como Modificación personal ¿No? Y por aquí Lo que me interesa También esta Pequeña hundidura Que le hacen aquí En la salpiquedera Para que el filtro De aire Pueda acoplarse Bien ¿No? Tenemos varias Configuraciones De espejos También De cromo De metal También Y estos espejos Los empezaron A sacar Los de Keywords Ya cuando Ya no usaban Filtros de aire Así Ahora usaban Estas pequeñas Tomas de aire A los lados Así lo usan Estos espejos Se les llaman Como Sandías a la mitad Sandías cortadas Tienen la forma ¿No? Y por aquí Le podemos poner También El típico Cromo En la ventana Abajo de la ventana Un pequeño Marco Con cromo Se ve Muy muy bien Y le podemos Poner también Como una visera ¿No? Una pequeña visera Por ahí Viene bastante bien Aquí le ponemos Las llantas Las típicas Estaría padre También que le pusieran Algunas llantas De Keywords Y le voy a poner Ahorita yo El estilo mexicano Miren Esto es el estilo Mexicano de llantas Así son Así son los rines En México La mayoría ¿Verdad? Aluminio blanco Con Y Virlos de cromo Y centro negro Y perfecto Por acá Tras que le podemos Poner Le cambiamos Los tubos de escape También Tenemos muchas Muchas posibilidades ¿Cuál le pondremos? Uy Estos ya se ven Muy muy altos Muy tuning ¿No? A mí me gustan Unos tubos de escape Discretos No me gustan Tan altos Pero que Pero si me gusta Que sean dobles Eso sí Y este lo tiene Por un lado Este Este está padre También Un poco alto Pero me gusta Porque tiene por aquí Como Su Su encajonado ¿No? Le dejamos Estos también Y tenemos Un encubrimiento Para la ventana Miren Se ve bastante Padre también El cromo Me gusta Porque se ve Muy muy Marcado No como El cromo Original Por defecto Del juego Que Se ve Prácticamente Como un Grease Normal Y me parece Que es todo Lo que le podemos Poner ¿No? Porque tenemos Más viseras También Viene muy Completo De verdad Anseo Ya que salga Este mod Ya completo Claro En su versión Completa Y también Luces Rotativas ¿No? También Las tenemos Por ahí Arriba Y un Alerón Esto es Lo que más Me interesa Miren Le cambia Todo Toda la Toda la estética Al camión Vean Que padre Se ve Con este Alerón Modular Y por aquí Tenemos La cabina Plana ¿No? Se lo podemos Quitar Y poner Y el color Que Miren El interior El normal Negro Y de madera También El volante Me parece Que no se lo podemos Cambiar ¿Verdad? No Se ve muy Muy padre También así Plateado Me encantan Los camiones En color Plata No sé Por qué Siempre Siempre Tiendo a Ponerle Plateado A todos Mis camiones Y Al estilo Colombiano Así O así También O así Que también Los hacen Naranjas ¿Verdad? A veces En Colombia Azul También Así Prácticamente De todos Los colores Pero en la Parte más Vivida ¿No? Más Iluminado En este Caso Hay que Ponerle Un Un rojo El típico Rojo De T800 La cabina Se la dejaremos Así O así Pues se la ponemos Así ¿No? Que parezca W900 Y Vámonos Hay que Probarlo Y por cierto Los motores Tiene 625 610 550 455 Hasta Los 375 Muchísimas Variedades De motor Y tiene sonidos Diferentes Miren Aquí dice Caterpillar C15 C15 Strict Pipe Eso significa Que tiene Un sonido Diferente Tiene sonido De De Tuvo De escape Y recto Vaya Es lo que nos Quiere decir Aquí Esto nos va A provocar Un sonido Muy diferente Y hay que Ponerle La caja De 18 Vámonos Hay que Probar El camión Wow Que sonido Tan impresionante Este sonido Ya lo tienen Varios camiones Me parece Haberlo Escuchado Ya antes Pero Le queda Muy muy bien Para el T800 Uy Vámonos Por acá Uy No Ya le pegamos Al carro Ya le pegamos Yo tenía el verde También Miren Tengo el verde De hecho Hay un error En los semáforos Pero bueno Vámonos por acá Para dar la vuelta Un poco Y lo padre También es que Tenemos un GPS En el vidrio Me encanta Porque tenemos Ahí Los puntitos De colores Tenemos el GPS Tenemos la pata De 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 caballo Ahí en El parabrisas El radio Se ve Muy cromado Ahí en la parte Superior También Está impresionante De verdad Un trabajo Muy muy bien hecho Vean la cabina Con un ventilador Ahí atrás Wow Impresionante Impresionante Mod Hecho por cerritos Sus creaciones La verdad Si son Son finas Y sobre todo También los remolques Me gustaron mucho No había visto Remolques Tan detallados Wow El freno Motor El freno Motor Miren eso Impresionante Sonido De freno Motor Sin duda Alguna Y ¿Por dónde me meto? Allí Por la cachimba No vamos a presumirle El troque A los compadres Aquí mero En la cachimbita Ahí lo apagamos Lo dejamos Por ahí Muy padre El camión De verdad El mejor T800 Que va a estar La mejor versión Con más personalización Yo creo que sí Muy completo Amigos Esto es una versión beta Todavía no está liberado Cerritos Lo va a liberar Gratis al público Cuando lo termine Por ahora No lo podemos tener Pero Y yo creo que ya pronto Va a estar Y también No creo que tarden mucho Los dobles remolques Para el American Tanto como para el Euro También Entonces Cerritos También está Trabajando En un En una jaula doble Vaya Está haciendo sus Remolques dobles También Ya los tiene listos Me parece Pero Está esperando A que saquen La articulación Para el ponerle La función Va a estar Impresionante Nos vemos amigos En el próximo video Y Happy trucking El blog de cerritos En la descripción Para que vayan Y vean sus proyectos Y los Los Remolques Ferbus También En la descripción Gracias.